El director de fomento pecuario de la CEDAPA, Gabriel Cuenavarro, señaló que debido a algunos subejercicios en el sexenio anterior, el monto que se invertirá en este año para el campo ojaqueño es mínimo con lo que se aplicó en otros años. Sin duda ese es el clamor que tenemos en todo el estado. Afortunadamente en la cuenca del Papalopas se cuenta con una riqueza en sus tierras, en la calidad de sus tierras y en la cantidad de agua que podemos obtener aquí, que bueno difiere de otras regiones, pero sin duda no han tenido los productores el apoyo ni el respaldo del gobierno. Es por eso que la intención de nuestro gobernador y del secretario es que tengamos ese respaldo, que vayamos poco a poco abatiendo ese rezago que hay en la agricultura y en la ganadería de la región. Explicó que tan solo en el primer año del sexenio para el programa Alianza para el Campo recibieron 1.100 millones de pesos por parte de la federación, llegando a tan solo 1.400 millones de pesos con la aportación estatal. Sin embargo ahora lo que se invertirá va a ser una mínima parte. Solo por ponerles un ejemplo, en el programa concurrencia con las entidades federativas, lo que se llama Alianza para el Campo, el primer año del sexenio anterior recibieron 1.100 millones de pesos de la federación para hacer una bolsa donde la complementa el gobierno del estado con otro 20%, se hizo una bolsa de alrededor de 1.400 millones de pesos para emplearlos en proyectos productivos a lo largo y ancho del estado. En este año por los subejercicios que se hicieron, ¿cuáles son los subejercicios? Cuando está el dinero y no lo empleas, pues el dinero se regresa a la federación y a causa de eso este año tenemos 107 millones de pesos para todo el campo de Oaxaca, más el 20% que le tendría que poner al gobierno, que será una bolsa de alrededor de 130 millones y pues eso es con lo que tenemos que trabajar. Así mismo creo que para los próximos días se abrirán las ventanillas con los diversos programas debido a que las reglas de operación ya están, por lo tanto pueden presentar proyectos, sin embargo no todos pueden ser beneficiados debido al poco presupuesto que aplicarán. Con edición de David Guaraona, informó Dora Timoteo.